Cómo no vamos a complacer al... Ah, para ponérsela a la reportosa que se la dedicó el California. Bueno, parece que se cayó de California, pero va a revolver la rola que pidió para ti. Vámonos. Regresó Andrea y los primos de Texas. Ok. ¡Ajá! ¡Ajá! Regresó Andrea y los primos de Texas. Creo que quiere con todos ese güey, la neta, pero en fin. ¡Ella para la rea, uno! No le enseñe ese tatuaje, me cae. Pa' que no se aloque el güey. ¡La mujer celosa! ¡La mujer celosa te va a dar! En la yola un saltenazo. Dormidas en el terrazo. Digo, si es que tienes suerte. Porque hay doñas que son fuertes. Que tiran a uno a la calle. Y sin jugos de detalles. Te monta en tremendo brazo. Y al otro día hasta el gato. Se niega a saludarte. Pero qué malo es querer a una mujer. Que se hace goza. Que malo es querer, querer así, a una mujer celosa. Oye, cómo pelea, cómo me grita, de una manera espantosa. Que malo es querer, querer así, a una mujer celosa. No, tu negra no, ya no me molestes más. Ahí está para el California. Y su pinche loquera me cae. Que malo es querer, querer así, a una mujer celosa. Como bailan y como gozan los primos. Y Andrea, ahí en Texas. Hoy en México. Tigue, tigue Qué malo es querer, la neta, a una mujer que sea celosa Lo bueno que yo no padezco de ahí, me cae Dios me mandó a la mujer más comprensiva Imagínense ya 40 años, soportando al Foris Ahí está, para la más bonita ya llegó, eh Qué malo es querer, la neta, a una mujer que sea celosa Y todos los que estamos aquí en cabina Los cuales, Cheforio, que no está solito, me cae Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Dicen que el que será es porque quiere, de esa manera no me quieras Lo que malo es querer, querer así, a una mujer celosa Yo, yo no me muero sin probarte a mí Ahí está, para el sonido Riga Y el tortas de huevo para el Mario y su sonido Alianza el mexicano, ahora le sin compache Hasta donde esté De parte de la organización Borrachos Sin Fronteras Y sonido gaita colombiana, DJ Pulpo y el Pelos Para mis grandes amigos de organización Borrachos Sin Fronteras Alianza el mexicano, ahora le sin compache Ya llegó, ha salido Gasper Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Yo, yo no me muero sin probarte a mí Ahí está, para el ser humano Qué malo es querer, querer así, a una mujer celosa Usted me dice, a qué horas ya Bueno pues hasta ahí llegó la grabación Dice Chablito